En esta parte del curso, vamos a importar referencias desde Google Académico a Red World. Realizamos la búsqueda y, en los resultados, vemos que debajo de cada uno de ellos una de las opciones es Citar. Vamos a importar, por ejemplo, este resultado. Entramos en Citar y en la parte inferior una de las opciones es Red World. Presionamos y se abre una ventana en la que nos pide el acceso a nuestra base de datos. Si tuviéramos abierta la base de datos, este paso no sería necesario. Se abre una ventana en la cual se nos informa de que se ha importado una referencia. Vamos a la carpeta Última importación y en ella encontramos la referencia que acabamos de traer. Vamos a moverla creando una carpeta que llamaremos Google y que ya aparece en nuestro listado de carpetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!